Hoy es la fuerte compa, y ahí está el ruido, empieza a levantar el recono, empieza a crecerse es abrazo, y este es el chel de críos, que se quiere ir, el chel de vía se va, el chel de vía se va, el chel de vía se va, torre de control, torre de control, y la torre, hoy es la fuerte compa, y ahí está el ruido, empieza a levantar el recono, y ahí está el ruido, empieza a crecerse es abrazo, y este es el chel de críos, que se quiere ir, el chel de vía se va, el chel de vía se va, el chel de vía se va, torre de control, torre de control, y la torre, hoy es la fuerte compa.